Hola, ¿qué tal amigos? Informando para Leoncito Pensiones. En este video vamos a hablar exclusivamente de pensión mínima garantizada y exclusivamente vamos a hablar para el IMSS. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Ya existe la pensión mínima garantizada, pero es solo para los pensionados, INSE, ISTE y jubilados también. Pero nuevos que se estén pensionando a partir de este año. O sea que estamos hablando que no hay nadie que reciba menos de los 6, no de los 6,310 que es salario mínimo, sino un 11% más. Porque así está estipulado en su reglamento del IMSS. Estamos hablando de aproximadamente 7,000 pesos. Así es como te pensionas ahora como mínimo si es que tú no alcanzas esa cantidad. O sea, te la completa el gobierno. Si tú la completas 4,000, te van a subir hasta los 7,000, 3,000 más. Está de lujo. Y si encima ya cumples 63 años, pues estaríamos hablando que en el 2025 mínimo estarías recibiendo pues los 10,000 pesos mensuales. Está de lujo, ¿no? Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque resulta que este beneficio solo aplica para la ley 73. Tristemente, eso es una injusticia y por eso estamos hablando de este tema tan importante. Ahora, la cuestión es que el presidente en una de sus mañaneras dijo que todavía no estaba satisfecho como se les estaba tratando o con las pensiones que tenían los pensionados IMSS e IISTE también. Y pues hay la posibilidad muy grande, porque ya lo manejó así con los maestros, de subirles que no gane nadie menos de 16,000 pesos. Imagínense, qué salario. Por eso decía yo en uno de mis videos, caramba, para haber sabido estudio de maestro, 16,000 pesos como mínimo. No solo a los maestros, sino a cualquier trabajador de la educación. Así es que es un buen salario, pues ¿por qué no dar una pensión mínima garantizada a los que ya se pensionaron desde antes y que nadie reciba menos de, pues un salario mínimo? No 16,000, un salario mínimo de pérdida que serían 6,310 pesos. Habrá quien me diga, pero es que no se vale porque muchos nos estuvimos 5 años sin cobrar, porque nos esperamos a los 65 para recibir el 100% de nuestra pensión, y muchos se pensionaron a los 60, aunque les bajaron a un 70% su pensión que iban a recibir. No se vale que ahora se la suban para igualar, pues, a los que con esfuerzo o sin cobrar esos 5 años, de 60 a 64, o esos 4 años, no, esos 5 años, son 5 años. Pues no se vale que ahora, pues vayan a ganar igual que los que nos esperamos, si no cobramos todos esos 5 años. De alguna manera tienen razón, pero es algo que se tiene que estudiar, que se tiene que ver, que apenas está sonando, que está empezando, así como empezó a sonar 60 y más cuando sólo existía 68 y más, y yo pedía 60 y más, pues estamos a punto de llegar a 63 y más. Entonces yo me estoy sumando a esa petición de todos ustedes, de que haya esa pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Porque el principio de esta 4T es evitar la cancerización. Evitar la cancerización. ¿Qué significa eso? Es lograr que cada mexicano tenga lo básico, lo mínimo, para existir, para subsistir, para comer, para la escuela, para la medicina, para la salud. O sea, eso va a evitar que tú tengas que tomar, pues, malas decisiones por necesidad extrema de que a veces no tienes para darle de comer o para darle el medicamento a tu familia. Entonces ese mínimo va a garantizar, no en todos, porque siempre hay gente que ya sale, pues, con sus neuronas medio, medio, medio boicoteadas, ¿verdad? A veces por la droga, etcétera, etcétera. Pero la mayoría, pues, va a optar por la paz, por la no delincuencia. Y si hay un Estado que no sea corrupto, más aún. Porque ahorita ya ven cómo está el dichoso sistema este de lo que es el poder judicial. Está echado a perder. Ahorita los delincuentes lo tienen comprado, ya se hace amenazando a los jueces o dándoles fajos de dinero o las dos cosas. Falta gente valiente ahí, pero humilde. No estos tipos que están ganando muchísimo más que el presidente y que encima lo están saboteando, pues, porque el presidente dice que nadie debe ganar más de eso, de lo que gana él. Y estos tipos ganan tres, cuatro veces más. Entonces, están como Fox. Y bueno, pues, ahí está la situación. Por eso es que la pensión mínima garantizada es tan importante que se dé en este país, México. Y va a ser un ejemplo para el mundo, porque eso no existe en el mundo completo. No hay un país que tenga garantizado todo lo mínimo cubierto, más que los socialistas. Pero esos están en extremo, porque aparentemente cubren parejo a la población, pero ellos sí viven en sus castillos con lujos, los líderes, los que mandan. Entonces, otro socialismo hipócrita que no viene al caso, definitivamente. Pero si hace falta un país que tenga cubierto la parte de abajo, que nadie tenga menos de lo mínimo indispensable, ¿para qué? Pues para que todo el país gire bien, para que la economía gire bien. Somos la mayoría los que menos tenemos. Si tenemos ese poquito, no lo vamos a gastar, no lo vamos a guardar, como lo he dicho, ni no lo vamos a llevar a Estados Unidos, ni a Islas Caimán, ni a todos esos paraísos bancarios, ni lavado de dinero, ni nada de eso. Esa gente ambiciosa que tiene mucho dinero, la verdad, no sé cómo puedan sobrevivir. Dicen que dan caridad y la fregada, pero tienen dinero, y siguen juntando dinero a lo bestia, no saben ni en dónde guardarlo, así de ese tamaño, ni en qué invertirlo, cuando hay millones de personas en el mundo, no en México, gracias a Dios, pero en el mundo que se están muriendo de hambre. En México, gracias a Andrés Manuel López Obrador y estas ayudas sociales que está implementando, todo está cambiando, y está cambiando para bien. Amigos, nos vemos en el próximo video. Les deseo muchísima salud, muchísimas bendiciones. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso, cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!